Los Cristos del Nuevo Tiempo Primera parte La vibración crística es un escalón, un lugar, donde la humanidad necesita llegar como raza para poderse involucrar más definitivamente en el lugar que le corresponde, es decir, a nivel universal. Reflexionemos de forma simple para poder comprender y quedarnos con esta información en nuestro corazón. Ver que como seres humanos nos podemos involucrar mucho más decididamente en este proyecto crístico. Primeramente vamos a intentar acercarnos a lo que realmente significa la vibración crística. Después hablaremos sobre algunos aspectos del proyecto genético humano y cuál es la importancia del mismo a nivel universal para que todos nos podamos ubicar mejor. Luego vamos a tratar de reflexionar de cómo se alcanza la vibración crística. Cómo un ser puede llegar a convertirse en un Cristo. Luego vamos a mencionar los grados de amor que esta humanidad puede llegar a desarrollar. En qué grado de amor estamos y cuáles son los próximos niveles que podemos alcanzar. Más adelante hablaremos de lo que significa lo que se denomina en lenguaje cósmico el oficio del Cristo. Es el aprendizaje que realiza un ser para luego desarrollar una tarea. Y finalmente vamos a reflexionar sobre los Cristos del nuevo tiempo. Aquellos que tienen que llegar, que tienen que venir, la incidencia que tendrán, la importancia que tienen esos Cristos en el contexto universal, en las razas que van a desarrollarse y los acontecimientos que vendrán. Una de las cosas que todos tenemos que estudiar en estos tiempos, si nos interesa el tema, por supuesto, estudiar es estudiar, aprender, no solo leer. La definición de Cristo todos deberíamos conocerla amplia y profundamente y permitir que nuestro interior pueda germinar a través del estudio algunas vibraciones que nos van a permitir evolucionar y profundizar nuestro estado de conciencia. Lo que se conoce como Cristo. Cristo no es un nombre propio. Cristo significa portador de la verdad. A nivel cósmico, Cristo es lo que se denomina como hijo del Creador. ¿Por qué se denomina así? Porque una manifestación cósmica desde el universo mental, desde los aspectos mentales y cósmicos, ingresan a los procesos físicos cósmicos, a los procesos materiales, con la tarea de traer determinada energía y de desarrollar determinado aprendizaje, para que a través del desarrollo de ese aprendizaje, todas las criaturas que estarán involucradas en el proceso puedan aprender algo importante y trascendental para que de esa forma se comience a vivir en esos mundos inferiores, en esos mundos materiales, otro estado de conciencia, otra vibración de amor. como nosotros somos criaturas impredecibles. En este proyecto genético, esa entidad, ese hijo del Creador, esa manifestación del Creador que desciende a los universos materiales, más allá de todo su conocimiento, de toda su vibración, a través de esta experiencia que va a vivir en los mundos inferiores, puede también realizar un gran aprendizaje. La creación se va recreando permanentemente a través de la experiencia de todos nosotros, de todas las vivencias que vamos pasando en este pasaje de nuestra evolución, de todos los seres que comprenden esa creación. Por lo tanto, no todo está resuelto, todo se va desarrollando a través del aprendizaje y el aporte que cada ser realiza a la creación. Por lo tanto, una entidad, una manifestación del Creador que descienda a estos mundos inferiores para desarrollar un aprendizaje a través de la fusión con un ser encarnado, realiza también un aprendizaje importante que llena de información a la creación en ese momento. Entonces, un Cristo es una manifestación de ese aprendizaje, una fusión entre una mente, una energía mental que es una manifestación de la creación unida a un ser encarnado que tiene determinadas características y unidos van a llevar adelante un gran aprendizaje que van a hacer un antes y un después, no solamente en el mundo en el cual se desarrolla, en el planeta y en la civilización en el cual se desarrolla, sino también en la creación a nivel universal. El proyecto genético humano se desarrolló para llevar adelante algunas premisas en el proceso universal. Este aprendizaje que nosotros estamos compartiendo tiene el fin de destrabar un proceso que existe en el universo local donde se necesitaban algunas vibraciones de amor que no se habían podido alcanzar. Hay mucho conocimiento, mucho desarrollo, una espiritualidad ampliamente probada y comprobada, pero había algunos aspectos de la energía del amor que no se podían vivir, por lo tanto, se sentía que la evolución, que es el resultado del desarrollo del amor y de la calidad de servicio, estaba un poco cristalizada. Por lo tanto, se desarrollaron estos aspectos nuestros que nosotros vivimos para darle un impulso, para hacer una experiencia. por eso se llama el experimento del proyecto genético humano. Ese era uno de los aspectos que necesitaba desarrollar. Se necesitaba ofrecer al universo una opción nueva a través de una experiencia que se llevara adelante en criaturas como nosotros, que con nuestros aportes somos los que ofrecemos información nueva a la creación. Y también para poder desarrollar una vibración de amor que ofreciera un proceso de redención al universo que se había involucrado en algunas manifestaciones negativas y que necesitaba de esa energía de redención para poder resolver esas energías que se habían manifestado a nivel universal. La experiencia de este proyecto genético humano necesitaba manifestar ese voltaje de amor para poder destrabar esos procesos universales y ofrecer a nivel cósmico la energía de la redención. En términos del universo físico de nuestro universo, el Cristo simboliza un vehículo, un conjunto de cuerpos que canaliza la energía de la redención y que nos permite a todos nosotros poder participar plenamente de la afiliación del concepto de hijos de Dios porque la manifestación del Hijo de Dios comienza a plasmarse sobre la tierra y a medida que nosotros compartimos esa vibración podemos ir asimilando ese concepto de ser verdaderamente hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos entre nosotros a un ser humano que es nuestro hermano que comparte esa energía divina y que alcanza la manifestación de ser Hijo de Dios nosotros como sus hermanos también lo podemos alcanzar. Es la mejor forma de traer a estos mundos inferiores esa vibración que nosotros podemos alcanzar a través del aprendizaje y manifestar el concepto de ser verdaderamente hijos de Dios esa es la forma de transmitir a través de la manifestación de las energías a través de la manifestación de los cuerpos esa información de ser hijos divinos.